Estados Unidos, un estudiante universitario que mató a tiros a sus padres en el campus de la Universidad Central Michigan, en el norte de Estados Unidos, fue detenido sin oponer resistencia tras varias horas de búsqueda, indicó el sábado la policía. El tiroteo se produjo el viernes por la mañana en esta universidad ubicada en la localidad de Mount Pleasant en Michigan, entre Chicago y Detroit, provocando el encierro de estudiantes en sus aulas o sus dormitorios. James Eric N., fue detenido sin oponer resistencia luego de varias horas de búsqueda. Foto, Apple presunto autor de los disparos, James Eric N., de 19 años de edad y estudiante universitario, logró huir. Ello desencadenó una masiva búsqueda del sospechoso, que tardó varias horas en ser localizado y detenido. Foto ilustrativa, Apple Universidad indicó que el padre, un oficial de policía, y la madre del sospechoso fueron las víctimas de los disparos. Ambos residían en los alrededores de Chicago, las personas fallecidas no son estudiantes, ya había anunciado previamente la universidad en un comunicado. La policía estimó que los hechos pudieron originarse por una «cuestión familiar», no hubo otros heridos. Davis era conocido por sus problemas con la ley. La policía lo llevó a un hospital la noche anterior al tiroteo por un «tipo de incidente relacionado con las drogas», una sobredosis o una mala reacción a las drogas, informó el portavoz de la policía del campus, Larry Klaus, en una conferencia de prensa. El campus se mantuvo cerrado, horas después de ocurrido el hecho, cuando el sospechoso no había sido aún localizado por las autoridades. La policía recorrió el campus y las áreas circundantes, con helicópteros y oficiales a pie. Agentes federales de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego fueron enviados al lugar para ayudar a la policía local. El tiroteo se produce en medio de un renovado debate en Estados Unidos sobre la violencia con armas de fuego, iniciado después de que hace dos semanas 17 personas murieran por disparos en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas, en Florida. Esta nota incluye información de AFP en esta nota. Michigan Universidad Tiroteo La Universidad Tiroteo